Grupo, grupa, grupa, ¡reventa! ¡Buenas tardes y seguidas más! ¡Llévanos para el avance! ¡Buenas tardes y seguidas más! 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 ¡Llévanos para el avance! ¡Gracias! 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 Todo lo que querías, nada no me importa, yo ni creías, descubriste en un poco lo que sentías, al descubrir que tu alma era mentira. Basta pa' ir, basta pa' ir por todo lo que pasa de ti. cambió loforo, me ilusionaste la misma que estoy dando, conử flowing a nadie como también vas a sufrir, vas a sentir en la tiempo en cansados, vas a saber lo que такой amorado, Y por favor, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y todo, 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 y Aún venido el pejero. 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 Música 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 esta que dice ¡Es tarde para llorar el nuevo amor! ¡Eso! ¡Usted se ha ido! ¡Usted se perdió la muerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!